Por todos lados ves Sartori, 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 Sartori. Juan Sartori. ¿Quién es Juan Sartori? ¿Quién es Juan Sartori? ¿Quién es Juan Sartori? Juan Sartori por todos lados se escucha. Y en él veo candidatos realmente despegados. Sartori aquí, Sartori allá, prende la tele, Sartori, poné la radio Sartori, vas a un bar hablando de Sartori. En el estadio está Sartori, por todos lados. Lo hice en todas las encuestas, esto ya es una campaña. Sartori, 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 Sartori. Sartori no va a cambiar el país.